La Junta Directiva, continuando con el proceso de la escogencia del nuevo director de la Caja del Seguro Social, se dio la fase de las entrevistas, donde de los seis últimos aspirantes de los 16 se entrevistaron a cinco. Pero nosotros consideramos que efectivamente los planteamientos de la mayoría de estos, o de todos por decirlo, es en función de lo que nosotros hemos venido cuestionando sobre la privatización, la internalización de los servicios de salud, la unificación del sistema de salud, cosas que afectan directamente a los asegurados. Entonces nosotros creemos que, como lo planteamos anteriormente, la destitución o la salida de Girón no iba a resolver el problema de la Caja del Seguro Social, como tampoco lo va a resolver la escogencia de un nuevo director, ya sea por la terna que envíe la Junta Directiva o porque se envíen los 16 aspirantes a la institución. Nosotros creemos que el problema más es un problema de fondo que hay que verlo enmarcado en la autonomía de la Caja del Seguro Social, donde no estén metidas las manos del presidente ni de ningún otro ministerio, y que la Junta Directiva escoja una terna donde el presidente realice y haga las funciones que le da la Caja del Seguro Social en función de ver toda la problemática existente de los asegurados, como son las cirugías cardiovasculares, el problema de los medicamentos, el problema de la acreditación de todo lo que tiene que ver con las unidades ejecutores, hospitales, la ULAB, para la debida atención a todos los asegurados. Porque si esto no se da de esta manera, entonces van a seguir las inconsistencias, van a seguir las reclamaciones de la clase asegurada porque la Junta Directiva va a ser cuestionada si no le dice al director y a su equipo de trabajo las cosas que tiene que hacer en función de mejorar la calidad de vida y la calidad de atención a los asegurados. Para el pueblo es liberación, 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 liberación.